La vida te ha dado una oportunidad, el esfuerzo hace que puedas llegar Tú puedes, si quieres, tú puedes triunfar Las metas se logran siguiendo el camino, luchar por los tuyos mantiene tu brillo Es hora, ya es hora, es hora de actuar Levanta las manos, comparte alegría, trabajemos juntos día tras día Levanta las manos por las ilusiones y meta tras meta seremos mejores Amelisa, motiva tu lucha, entiende tu vida, libera tu fuerza Indica el camino, siempre contigo, somos una familia Adelante, todos unidos a Melisa Levanta las manos, comparte alegría, trabajemos juntos día tras día Levanta las manos por las ilusiones y meta tras meta seremos mejores Amelisa, motiva tu lucha, entiende tu vida, libera tu fuerza Indica el camino, siempre contigo, somos una familia Adelante, todos unidos a Melisa Amelisa, Amelisa 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 Hola, muy buen día para todas nuestras amelistas, nuestra fuerza comercial Y todas las personas que nos están viendo en vivo y en directo Desde nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Youtube Mi nombre es Carolina Jaramillo y desde Amelisa Estamos felices de compartir de nuevo con ustedes una campaña Donde la protagonista principal es ese ser de luz, de admiración y respeto Como lo son todas las madres Por eso en esta campaña quiero que me acompañen A que celebremos juntos con mamá la alegría de tenerlas a nuestro lado Y disfrutarlas tanto como nos sea posible Para quienes quieran participar en este gran encuentro Tenemos nuestros canales abiertos para que interactúen activamente con nuestros community manager Y aprovechen el link que hemos dejado Para que se registren, participen en las rifas y sorteos que tendremos Y estén muy atentos a las preguntas que haremos al final de nuestra transmisión Al momento de responder por cualquiera de nuestros canales y saber la respuesta correcta Deberán escribir su nombre completo con apellidos y su número de identificación Para poder encontrar sus registros de manera rápida y sencilla en nuestra base de registro El ganador o ganadora por cada pregunta será la persona que primero aparezca una vez se realice la pregunta Recuerden que para participar deberán ser amelistas, estar al día con nuestra compañía Y en caso de ser una feliz ganadora o ganador El obsequio será enviado con el pedido de esta campaña Recuerden entonces registrarse previamente Y estar atentos a este gran espacio online preparado para todos ustedes Bienvenidos ¡Gracias! 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 Sorprender a todas las personas que siguen nuestra marca es muy importante para nosotros, por eso quiero contarles que hoy tenemos varios invitados, modelos que trabajan para nuestra marca y hoy más que nunca quieren extender un saludo especial a todas nuestras amelistas, especialmente a aquellas que tienen la fortuna de ser madres. Por eso hoy tenemos a Sandra Valencia, modelo, mamá, una mujer con todo el carisma y el talento y hoy justamente la tenemos con nosotros. Sandra, bienvenida a este espacio, qué rico tenerte con nosotros. Y bueno, la pregunta que no puede faltar, cuéntanos para ti, ¿qué es ser mamá? Les cuento que para mí ser mamá fue estrenar mi corazón, desde que soy mamá soy un ser completamente diferente, soy más feliz, vivo mi día a día por esas dos personitas que me llenan el alma y el corazón. Es dar sin condiciones, es amar sin medida, de verdad que ahí es cuando te das cuenta que el amor no tiene límites y podría a cada segundo dar mi vida por ellos sin pensarlo. Entonces yo creo que la magia y lo poderoso que es ser mamá no se compara con nada, es lo más lindo que me ha pasado y me hace muy, muy feliz. Sandra, muchas gracias por esas palabras tan lindas para todas las personas que nos están viendo. Bueno, y quiero recordarles que ahora nuestro catálogo digital es interactivo, pues a través de nuestra aplicación online podrás descubrir videos a lo largo del catálogo, lo que te permitirá visualizar detalles de todas nuestras prendas, colores y outfits llenos de estilo y mucho color. Aprovecha esta gran herramienta digital y sumérgete en el universo de la moda con más estilo en Amelisa. Bueno, y para entrar en materia quiero contarles que la tendencia de esta campaña viene con toda, pues en ella traemos regalos excepcionales que cuidarán de la belleza de todas las mujeres que siguen y tienen una afinidad con nuestra marca, pero además encontrarán un portafolio amplio de siluetas fluidas y ajustadas y por supuesto una gran variedad de texturas, textiles, mucho color y miles de opciones para lucir mucho más hermosas en su día especial. Comenzamos hablando en nuestra campaña de este magnífico Total Look. Nos referimos al Total Look cuando ofrecemos un outfit completo y lleno de estilo. Ten en cuenta que la mejor manera de vender estos productos es haciéndolo en conjunto. En nuestro catálogo podrás encontrar este magnífico enterizo verde lleno de estilo y con mucha versatilidad para lucir en diferentes ocasiones. Recuerda que accesorizar nuestro vestuario con sandalias, tenis o botines podrán hacer de tu look algo diferente. Descubre una nueva forma de divertirte con tus pequeños a través de los nuevos Minimi. Looks perfectos para mujeres y sus pequeñas que también comparten sus opciones de estilo. Además de un amor infinito y muchas ganas de pasar juntas momentos inolvidables. Además, recuerda que podrás encontrarlos como productos ganadores, ya que son novedosos por sus diseños y cuentan con un gran potencial de venta. Aprovecha esta temporada para adquirir productos con detalles exclusivos que llenen tu outfit de mayor estilo. Las siluetas fluidas y con mucho color están en full tendencia. Por eso, en nuestra campaña podrás encontrar vestidos holgados y con mucha comodidad para que disfrutes de la celebración del Día de la Madre con toda tranquilidad. En esta campaña podrás encontrar una gran novedad, pues llegaron las tallas plus a través de prendas a la vanguardia de la moda y con una amplia escala de tallas grandes para mujeres plus size. Encuentra ahora esas prendas versátiles que te otorgan mucha moda. Recuerda que la belleza viene en todas las tallas. Complementa tus ventas con productos de introducción. En la categoría femenino masculina podrás encontrar aquellas prendas básicas con alto contenido de moda y detalles a precios bajos. Ofrece productos de introducción para conquistar nuevos clientes o para completar tu pedido. Encuentra los productos de introducción en diferentes categorías. Y como les comenté en un principio, tendremos grandes invitados para esta transmisión. Por eso le doy paso a Natalia Sánchez, una mujer extraordinaria, mamá de dos lindas pequeñas. Y en esta campaña tuvo la oportunidad de participar con sus hijas en la sección de fotos para nuestra marca. Adelante Natalia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Naty Sánchez, modelo de Amelisa. En este momento estamos haciendo la campaña de madres. Y les quiero contar que para mí ser mamá es la labor más gratificante que hay. La que más nos llena de amor, de felicidad y de poder guiar a nuestros hijos por un camino en el que la verdad la felicidad sea lo que más prime para la vida de ellos. Un besito. Muchas gracias Natalia por compartir no solo tu experiencia con nosotros, sino también por saludar a toda nuestra audiencia en vivo. Y para seguir con las novedades de esta campaña, quiero contarles que esta vez la categoría urbana nos remite al paraíso tropical, donde podrán encontrar elementos de la naturaleza mezclados con colores intensos propios de una selva tropical, combinados con colores pasteles dándole luz y expresión a la temporada de verano. En esta ocasión podrás encontrar diseños para diferentes ocasiones de uso. Aprovecha las ofertas impertibles de esta temporada, las cuales te invitarán a comprar a precio de oferta y a vender a precio regular. Adquiere los mini-me y viste a la vanguardia de la moda junto con tu pequeña. Esta vez los Total Looks llegan para brindarte plena comodidad. Ahora encontrarás prendas de doble uso con gran versatilidad que podrás complementar con prendas inferiores como este jogger que resaltará tu figura. Ten en cuenta que la mejor manera de vender estos productos es haciéndolo en conjunto. El color se apodera de prendas básicas ideales para complementar tus looks más urbanos de la temporada. Asegura tu venta con estos productos y haz que tus clientes actuales y potenciales se enamoren de nuestros diseños. Y por si fuera poco, podrás encontrar prendas multiusos para que los niños acompañen a mamá en su día con prendas unisex. Desde la categoría de ropa interior femenina podrás encontrar un toque sensual y delicado. Ahora tenemos una renovación de color en nuestras prendas íntimas, lo que las hace aún más especiales. Encuentra cacheteros en encaje ideales para regalar y enamorar a mamá. Aprovecha nuestras ofertas y enamora a tus clientes con nuestros precios. Y para continuar con todo lo que tenemos preparado para ustedes, démosle paso a nuestra categoría masculina, que esta vez nos trae prendas con exclusivos diseños para ellos. En la categoría masculina podrás encontrar una nueva silueta Relaxed Fit a través del buzo Testa Rosa, el cual añade una silueta holgada que aporta comodidad. Ofrece esta prenda con el jean Aston para que tu ganancia sea mayor. En cuanto a camisas y camisetas tipo polo, encontrarás gran variedad de colores y estampados, que harán que un solo cliente esté dispuesto a llevar más de un producto. Encuentra estas prendas como productos ganadores de nuestra campaña. Para ellos, nada mejor que los básicos que nunca pasarán de moda y que esta vez podrás encontrarlos con detalles minimalistas que están en tendencia. Los deportivos son prendas con las que puedes llegar a diferentes segmentos de consumidores. Ofrece estas prendas en conjunto y verás cómo tus ganancias crecen. Quiero contarles que nuestra categoría cosméticos trae productos especiales para realzar la belleza de cada mujer. Por eso allí podrán encontrar lanzamientos de nuevos productos, productos a precios especiales, productos insignia de nuestra marca y en fin, un sinnúmero de opciones para todos los gustos. Encuentra los Splash, productos ideales para voluminizar tu pedido. Además, aprovecha el producto gratis para enamorar a tus clientes. Recuerda que siempre encontrarás productos insignia en cada campaña, aquellos que son los favoritos de todos y los más recomendados. Estos deben ser siempre imprescindibles en tu pedido y los que tus clientes deben solicitar constantemente y, por supuesto, tienen recompra. Aprovecha el nuevo lanzamiento de nuestra base de alta cobertura y durabilidad, maximizando tu ganancia, es decir, vendiendo dos unidades. Encuentra productos de uso diario a precios especiales, precios únicos que encontrarás en varios de nuestros productos y que serán ideales para complementar tu pedido o el de tus clientes. Por la compra de cada dos productos de las líneas capilares Savital, Dove, Sedal y Bioexpert, lleva gratis labial de larga duración, el regalo perfecto para mamá. En esta campaña, descubre el nuevo aroma en nuestra crema litro, la macadamia. Un aroma relajante que brinda bienestar y tranquilidad a tu piel, además del efecto hidratante y humectante, ideal para mantener tu piel suave en todo momento. Y como siempre, tenemos novedades que te sorprenderán. Por eso queremos invitarte a redescubrir el amor real de mamá a través de suaves productos con la piel de tu bebé. Este es un homenaje muy especial para todas las madres de nuestra gran familia Melisa. Si, mantienes la calma cuando todos pierden la paciencia. Si podés soñar sin dejarte llevar por los sueños. Si sabes esperar sin que te vence el cansancio. Si podés sonreír cuando algo tuyo se rompe. Si podés dar todo tu amor, incluso cuando estás agotada. Si sabes dar, segundo a segundo, el valor de cada minuto, entonces tuyo es el mundo y todo lo que en él existe. Y, aún más, serás una gran mamá. No existen mamás perfectas. Solo mamás reales. Nuevo Baby Dab. ¿Qué estás esperando para celebrar junto con mamá este día tan especial? Desde nuestra compañía queremos darte los mejores secretos para que sorprendas a mamá. Y qué mejor forma de hacerlo que preparando algo especial para ella. Si bien te tenemos un postre que podrás consultar en nuestro catálogo, podrás también enamorarte de esta exquisita preparación como plato fuerte para ella. ¡Suscríbete! 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 La primera pregunta será la persona que primero aparezca una vez se realice la pregunta Recuerden que para participar deberán ser amelistas, estar al día con nuestra compañía y en caso de ser una feliz ganadora o ganador, el obsequio será enviado con el pedido de esta campaña. Las preguntas se realizarán de manera diferente por cada uno de nuestros canales. Esto para poder incentivar la participación de todos ustedes. Así que comencemos. Primera pregunta para todas las personas que nos están viendo por YouTube. ¿Qué es un producto de introducción? Repito, ¿qué es un producto de introducción? Recuerda que tendrás 30 segundos para responder. Si saben la respuesta correcta, deberán escribir su nombre completo con apellidos y su número de documento de identificación para poder encontrar los registros de manera rápida y sencilla en nuestra base de datos. El ganador o ganadora por cada pregunta será la persona que primero aparezca una vez se realice la pregunta. Segunda pregunta para nuestros seguidores en Facebook. ¿Qué es un producto insignia? Tercera pregunta para todas las personas que nos están viendo por YouTube. ¿Qué es un total look? Cuarta pregunta para nuestros seguidores en Facebook. ¿Qué es un producto ganador? ¿Qué es un producto? ¿Qué es la persona que nos está vacunando? ¿Qué es un producto? ¿Qué es un producto? ¿Qué es un producto? ¿Qué es un producto? Quinta y última pregunta para todas las personas que nos están viendo por YouTube. Ahora que sabes que es un mini-me y viendo tu catálogo de campaña 7, dinos el nombre de un par de mini-me, los cuales deben incluir la prenda adulta y la prenda infantil. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que los ganadores serán anunciados el día de mañana a través de nuestras redes sociales, luego de haber rectificado todos los datos y las respuestas, así que muy pendientes. Y se nos acaba el tiempo, pero no queremos irnos sin antes decirles a todos ustedes que son realmente importantes para nosotros. Espero que hayan disfrutado de cada uno de nuestros invitados y de este gran momento online lleno de moda y estilo para todos ustedes. Nos vemos la próxima campaña con grandes sorpresas. Próximamente, mayor información en nuestras redes sociales. A Melisa, moda con sentido. La vida te ha dado una oportunidad, el esfuerzo hace que puedas llegar. Tú puedes, si quieres, tú puedes triunfar. Las metas se logran siguiendo el camino, luchar por los tuyos mantiene tu brillo. Es hora, ya es hora, ya es hora, es hora de actuar. Levanta las manos, ya es hora, 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 ya es hora. Levanta las manos por las ilusiones y meta tras meta seremos mejores. Amelisa, motiva tu lucha, entiende tu vida, libera tu fuerza Indica el camino, siempre contigo, somos una familia Adelante, todos unidos, Amelisa Amelisa Levanta las manos, comparte alegría, trabajemos juntos, día tras día Levanta las manos, por las ilusiones, y meta tras meta, seremos mejores Amelisa, motiva tu lucha, entiende tu vida, libera tu fuerza Indica el camino, siempre contigo, somos una familia Adelante, todos unidos, Amelisa 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 Amén